Últico Núñez El Indian Es una mesa Un筒 mexicano Ag 11 Los niños Sobre Cizaz Sobre Cizaz Mujeres Lo que nos pidan podemos Hijo de eso Hijo Señoras y señores Bienvenidos al mejor programa del mundo Un día que es Sobre Cizaz Saludando al borreguito Lava Que hoy por hoy Que decepcionante presentación Que decadencia En este inicio del programa En el número 12 Pero muy contentos Sin duda alguna A diferencia de esta Ínfima presentación El contenido de este programa Va a sacar ámpulas Porque vamos a hablar del fútbol mexicano Ok Que estadísticamente Tendríamos que hacer Una potencia mundial Y lo digo en serio Porque es el deporte número uno En uno de los países Donde más Población hay en el planeta Y desgraciadamente Tenemos muy pocos jugadores De calidad O sea Yo no entiendo Cómo hay selecciones Que nos ganan Con jugadores Y con una población Del país completo Que tiene menos Habitantes Que la capital De nuestro país Que el edificio Que el edificio Donde vivimos Entonces Que tienen que acompletar Para el súper Siendo Este Teniendo otras chambitas Pero bueno Hoy vamos a hablar de eso Que si abrió Con una rola Chinga Qué bonito Mi queridísimo ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Bien hermano Pues feliz de estar aquí Ya lo dijo Ya lo expresó De una manera muy bonita El señor Borreguito Nava Hoy hablaremos Del fútbol mexicano Y agárrense Agárrense Por fin le quitaron Me quitaron los controles Pero no se van a librar de mí Toda la hora de pedorros Que andan diciendo Es que la Entonces Risa No Yo traigo mejores efectos Es que la Risa Computadora esa Te vas a sorprender ¿Quieres que te denme ejemplo? Un grillito por ejemplo Era un rey de chocolate Dime algo Dime algo Dime algo Dime algo Dime algo O sea que desayunan huevo Con chistorra Comieron payaso Y no le quitaron Los pinches zapatos Hable bien Hable bien Acuérdate que tú tienes Aguante que palabra No puedes decir Dime los chistes Que tiene que ver Payaso y los zapatos Nomás Clown flakes Tiene que ver con comida Clown flakes Oye Que bárbaro Que comedia Tan actual Quien es Juan Que bárbaro Clown flakes A ver El fútbol mexicano Se ha convertido Mucho más En un En un depósito Es un efecto Es un efecto Resoladora Así se le sienten Sus bolitas Pero bueno Venga borré El fútbol mexicano Que es el deporte nacional Por excelencia Y el que más aficionados Tiene en nuestro país Desgraciadamente Está en una decadencia Porque llevaron Los que manejan El fútbol En nuestro país Llevaron a un límite De negocio El fútbol Y dejaron Un lado Lo deportivo Y entonces Estamos en un bache Tremendo Tomando en cuenta Que Las generaciones Nuevas Tienen un nivel Importante Muy competitivo A nivel mundial Y algo pasa Entre los 18 Y los 23 Que se pierden Y luego Muchos jugadores extranjeros No hay descenso No sé Se perdió Se perdió aquella regla Donde tenía que jugar Muchos extranjeros En cada equipo Hay mucho vodka De tamarindo Pregúntale a Alexis Vega No hay No hay Es correcto Oportunidad Para que los Los buenos jugadores De canteranos De todos los equipos Debuten En primera división En fin Creo que estamos Pasándola muy mal Y perder con Honduras Sin menospreciar Al país No, no, no No lo podemos Menospreciar La verdad Es que jugaron muy bien Pero de lo que dice El borreguito De que se pierden Porque ahorita Tata Estabas comentando De que ahorita Hay un mundial Sub-17 Y México acaba de golear A no sé qué equipo Ok Y creo que hemos sido Dos veces Campeones mundiales En la sub-17 ¿Qué pasa? Como dice El borrego ¿Qué pasa cuando Ya fuiste campeón En toda la onda Pero se pierden ¿No? Como dice Se pierden Y yo creo que Tiene que ver mucho En las negociaciones Tiene que ver mucho La cultura O sea La educación O sea Pero más que eso Es que no le dan El seguimiento Porque después De los 17 Ya tendrías que estar Tendrías que tener cabida En el primer equipo Y debutar Y entonces Ahí empieza un bache Porque los chavos Vienen de ser campeones O de tener un nivel Importante Y no ven nunca La oportunidad De debutar En el primer equipo Y entonces Acaban jugando Que si en la Este Liga de expansión O en el equipo Alterno Del ¿No? De fuerzas básicas Y entonces Acaban debutando A los que bien les va Y si no se lesionan antes A los 21 22 años Que no debería ser así Y Sin embargo Hay 5 o 6 plazas De extranjeros Simón Pero también No crees que tenga Mucho que ver Con el dinero Porque la liga MX Paga muy bien O sea Tan es así Que el sueño ya De muchos De otros países Es venir a jugar A México ¿Paga muy bien A quién? A todo el mundo No, no Ahora te digo Bueno A la mayoría de jugadores No Te digo algo Eso no es cierto Ha dejado de ser atractiva Porque hoy la liga Que está pagando Chingón Es la MLS Entonces las estrellas Que antes venían para acá Y ahora se van a Se van a las de Estados Unidos Porque antes no tenía Tanta fuerza La de Estados Unidos Definitivamente ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo Tiene que ser Es un asunto totalmente Educacional De países No, es que simplemente Los gringos decían ¿Sabes que no me interesa El fútbol? Ahorita ya están diciendo Ahora que les interesó Y que vieron negocio Y todo el asunto Y la guayaba Dijeron Ah, pues aquí también hay negocio Y aquí también les gusta El fútbol Llegó Messi Al equipo de Miami Y un boleto El costo De un De un boleto En un asiento normal Que costaba 40 dólares Hoy cuesta ¿Cuatrocientos? Veces más Sí, sí, sí No, cuatro De cuarenta dólares A cuatrocientos por ciento Por eso Cuarenta dólares De cuarenta dólares A cuatrocientos dólares El mismo asiento Sí El interés Ahora se llena Se venden camisetas Están metiendo infraestructura Le están metiendo lana A los chavitos Ya es más atractivo Ver la MLS No, y un ejemplo Messi te cambia toda la ciudad Yo acabo de ir a Miami hace dos, tres semanas Y todo el mundo Traía camisas de Miami Calma Y por qué no me trajiste Una de Messi Maldito perro del mal No ve en tu talla Las paredes están pintadas Con esto Todo es rosa O sea, se convierte En un lugar Que turísticamente Estaba ya bajando De interés Para la gente Que va a Estados Unidos Ya Miami No era un lugar Atractivo Y de repente Llegame Y se vuelve a convertir Una persona Cambie Todo Por otro lado El fútbol mexicano Se vuelve mediocre Porque no hay Un sistema De competencia real Porque como nadie Desciende Me vale madre Mientras yo tenga dinero Pago la multa Porque era en el último lugar Pero sigo siendo Un equipo de primera división Entonces no hay Una real competencia No hay una lucha Y entonces Eso lo estamos viendo En los resultados Que ha tenido La selección mexicana En los últimos años No, y aparte Los promotores Tienen mucho que ver Porque por ejemplo Eso es muy triste Sí, te debutan A ti como jugador Y si no das el ancho Con que tengas Un buen promotor Nada más Estás rotando equipos Al final Eres banca derecha Toda tu vida Pero estás ahí Manteniéndote Yo una vez me enteré De una cosa Que no sé si sea cierta Porque yo no estaba ahí Yo no puedo asegurar Yo estaba ahí Y yo vi Pero de un jugador Que estuvieron vendiendo Aquí en México Que nunca jugó En su vida Se inventaron un video Y la guayaba Entonces llegaba Se lesionaba En el segundo entrenamiento Y les seguían pagando Y supuestamente Era una reato Pero ese era Ese era el sistema Te voy a pasar Al Toluca Ah, si Era un francés En el Toluca En el segundo Te vas a lesionar El doctor va a decir Que tienes Se te rompieron Los ligamentos Y te van a estar pagando ¿No fue Meneses? ¿Meneeses o algo así? No sé No, no La verdad es que No sé El trato equipo De la América Estuvo en la América No sé la verdad Era un francés No sé la verdad Pero también Vamos a ser bien honestos ¿No? Como decía Hace Hace poco decía Tuca ¿No? El Tuca creo que Declaró De que a mí me impusieron jugadores Sí, cuando A mí me impusieron A ver Vámonos entendiendo A Tuca nunca le interesó La selección No Dijo que prefería ser Barrendero Que dirigir a la selección Y él lo dijo Hace poquito En un par de días En ESPN Yo fui Y les hice el paro De dirigir un par de partidos Para sacarlos De la tolladero Y se fueron a la mierda No me interesa La selección mexicana Porque ya sé Pero si dijo Lo que estoy diciendo ¿O no? No No lo dijo Por el contrario Cerró los ojos Por el contrario Es un cabrón Que donde le haces una mueca Destruye tu carrera Como lo hizo con Pulido A Pulido un día Cambio No le gustó a Pulido Salir de la cancha Salió como Hay jugadores que se molestan Y pateó una botella Que estaba ahí Lo vio hacer su berrinche Y de ahí No lo volvió a alinear Los siguientes cuatro años Banca Si bien le iba Y si no a la tribuna Y además decía el chavo Déjenme salir de Tigres Este cabrón No me va a dejar jugar Y decía No lo suelten No lo vendan Que se chingue Y le jodió Le jodió la existencia Lo tuvo sentado Y cuando lo soltaron Y se fue a la MLS Pues llegó valiendo madre Llegó Tuvo que volver Y ya no volvió a ser El mismo Pulido Y era una promesa mexicana Y lo mismo hace Con quien Que le haga una carita Pues es que eso No está chido Digo Si es real Dale el poder A un cabrón como eso Como el Tata Martín O sea No está chido O por ejemplo Las sonadas cuotas Que le piden a los chavos Para poderlos firmar En un equipo Y cuánta gente No tiene dinero Y cuántos chavos Que realmente juegan cabrón Se quedan en la línea Porque su papá No tuvo para pagar 300 o medio millón De pesos Al güey Que al promotor Se podría decir Así Al que lo va a colocar O el que lo va a colocar El que lo va a meter El que lo va a meter Qué triste Son los encargados De las fuerzas Ahí sí me tocó A los visores Ahí sí me puede tocar A mí Porque yo sí fui A fuerzas básicas Cuando era joven Cuando era Bueno Cuando era flaco Para empezar Cuando era delgado Tú con ese Pínche cuerpo De marranito Ya estás más gordo Que el borrego Güey O sea No más Qué triste es eso ¿No? Ahora Lo que decía ahorita Lo iba a decir No sé por qué Dijo que Iba a agarrar ese asunto También ok Los de la sub 17 Son campeones Toda la onda Llegan al primer equipo Pero en el primer equipo Te encuentras monstruos Del fútbol Que dices ¿Cuándo van a sacar A ese jugador Para meterme a mí Porque yo soy delantero ¿No? Y en el Tigres El delantero es Guignac Entonces ¿Cuándo voy a sacar A Guignac Para que entre yo? Como aquella figurita Que hubo La momia Gómez ¿Te acuerdas? Aquel cabrón Que mete una chilena Contra Alemania Vendado de la cabeza Porque le acababan de madrear Y tal Y luego llegan a la final Contra Uruguay Y la ganan Era la momia Le decía la cabrón Era centro delantero ¿En dónde lo colocas? Y todos los centros delanteros Es lo que tú dices Si no es Guignac Es Berterame Si no es Berterame Es Agulo O sea son puros cabrones Donde no va a caber Entonces banca cabrón Y espérate a ver ¿Qué día se lesiona? A ver qué día No puede O cumple la quinta tarjeta No va a pasar Entonces el día que pasa Pues el chavito Se quiere comer el mundo Y obviamente Y la caga Y no tiene la experiencia Porque también Tiene mucho que ver La experiencia La práctica Que tiene ¿Qué se podría hacer? Falta Yo lo que creo Es que falta profesionalismo En todas las áreas En Digo Lo comparo con el fútbol americano Porque ahí todo se trata De estadística ¿Quién es el delantero Del Monterrey? Berterame ¿Y el otro? Funes Mori Funes Mori Funes Mori ¿Cuánto gano? ¿Cuánto quieres que gane al mes? Yo creo que ¿Cuántos años lleva en el Monterrey? Chingos ¿Cuánto tiempo pasó De ahorita que metió un gol Al último gol que metió la vez pasada? Un chingo de tiempo también Un chingo de tiempo ¿Por qué lo siguen alineando? Porque cuesta mucho dinero Estadísticamente No tendría que jugar Claro Tendrían que ver Pero como me cuesta En base a los números Y habría que En cada equipo Que seguramente hay en algunos Pero un güey que lleve Las estadísticas Es decir A ver Este güey Lleva en la temporada Jugando 360 minutos Corrió tantos kilómetros Dio 60 pases De esos 60 pases 40 Fueron correctos 20 fueron incorrectos Tiró 65 veces a gol De esos 65 40 Iban hacia la portería Los paró No Goles Asistencias Tiros de esquina Efectividad Errores O sea El rendimiento Un rendimiento general De cualquier jugador Y de todos jugadores Posición Por posición Eso es lo que realmente Tendría que valer la pena Y que el entrenador Tuviera el 80% Del poder De decidir Con quién va a jugar Cosa que en México No sucede Tendría que ser el 100 Nadie se tendría que meter En esas decisiones Ya Mira Ya Vamos a hacerlo Nadie se Pero Hoy en día El entrenador No decide quién juega Neta No Hay unos promotores Si me permites Incluso en el partido de México Contra Honduras Cuando lesionan a Ochoa Ok Yo estaba viendo transmisión De TV Azteca Marín ¿Cómo se agarra? ¿Quién entra? Veías la cara De De Lozano Volteaba a la banca A ver A quién Ahora ¿A quién meto? Si realmente No confío en ningún cabrón O sea Esa es la realidad El fútbol mexicano Solamente confía en Ochoa Entonces voltean a la banca Y ven a Malagón Y ven al otro cabrón Que estaba ahí Pero es que hay partidos moleros Donde no tienes que llevar Y entonces Finalmente opta por Malagón Pero en ese inter Comenta Martinoli Dice Pues que no tome la decisión Que le pregunte a la federación A quién quieren poner Eso es lo que pasa Lo que dice Borrego No decide el entrenador Cabrón O sea Te mandan Pues que triste Este cabrón Es el que vende Las pinches camisetas Y el que hace Los comerciales De Telmex Y del este Y del shampoo Ese güey va Oye güey Pero ya tiene 36 años Me vale madre Pero este güey Le mete 7 millones de dólares A la selección De pura comercialización Oye ¿Por qué no juegan En la Azteca Como antes? Porque no Porque tengo un contrato En Estados Unidos Y me dan 7 millones de dólares Por cada partido Porque se llena el estadio En Los Ángeles A donde vaya De mexicanos Que viven aquí En Estados Unidos Y que van a ver A la selección Y entonces eso La preparación Me vale madre Si o sea Ya se vuelve Un totalmente negocio Es como cuando dices El talento me vale madre ¿No? Es como por ejemplo Nosotros en la actuación El talento vale madre Si estás guapo Y me está vendiendo Y las viejas te voltean a ver Y tienes cuadritos Y eres argentino Y tienes el pelo Este Acá Y tienes cierto Ojo azul Y la guaya Entonces ese es el que me funciona Oye es que no No sabe decir No sabe ni hablar Buenas tardes No No me importa Y cuánto Cuánta gente talentosa existe Es que México Es un país Que tiene un chorro de talento Y no dejan Y además eso ha pasado Toda la vida Pero ahorita más que antes El campeón Toda la Ay wey No creo hermano Te voy a poner Hermano Te voy a poner un ejemplo 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 muy claro Y Casasola Casasola me va a dar la razón El capitán de la selección En el mundial de México Por lana Por lana Y así ha pasado Durante toda la vida Sí, sí, sí Mi hermano No, no, no Lo que pasa es que yo te puse el ejemplo De los actores Y dices Eso ha sucedido En toda la historia Perdóname Perdóname Tú no puedes comparar A un Gonzalo Vega Con el pedo histrónico que tenía Con William Levy O sea, el talento es totalmente Abismal Entonces no era lo mismo Antes sí había talento Y antes sí pelaban el talento En la actuación ¿Me entiendes? En el fútbol igual y no Yo estaba hablando del fútbol ¿Qué ha pasado toda la vida? ¿Quieres que me paren? No Fíjate Y aún así Estadísticamente La selección mexicana Es una de las que Genera más dinero Y en los mundiales Quien lleva más gente Eso sí es cierto A los mundiales Alguien decía A México no lo pueden dejar afuera Porque es el uno O el dos Que más gente Va y deja dinero En los mundiales Eso que es El mundial De verdad Mi hermano El mundial de Qatar Dividieron por zonas Ajá El número de boletos El porcentaje de boletos A la venta Por zonas En el mundo Ok Y al final Los boletos que sobraron Los volvieron a repartir Por zonas Y así tres veces Ok Al final México Fue el que más aficionados Llevó al mundial de Qatar ¿Por encima de Argentina? Por encima de Argentina Madre Yo pensaría que el que más llevaba No Por encima de Argentina Nada más que México No se quedó hasta tales instancias En el mundial Lo eliminaron luego Si no hubieras visto la magnitud Pero ya olía a eso Desde antes de arrancar el mundial Sí Yo lo prediqué Me decían Sí Pero eso le vale madres al mexicano El mexicano va a echar desmadre Muchos campeones que yo conozco Que siempre van Dijeron No güey Este Nos vamos a regresar rápido Oye No voy a ir a hacer ese gasto Para regresar rápido Había muchísimos mexicanos Que viven en Estados Unidos Sí Un chingo Un chingazo Yo tengo muchos amigos Aquí nos juntamos Vamos a todos los partidos Al menos aquí Cuando vienen a San Francisco Y de repente en Los Ángeles Entonces me junto con varios Que están en Navarra Los que tienen papeles Se van güey O sea Nada más si no digas papeles Que se me hace agua la nariz Por favor Piensen en mis adicciones Por favor Oye Y luego también Bueno En la MLS Estadísticamente Los equipos que tienen Algún jugador mexicano O algún entrenador mexicano Son los que más Este aficionado Meten en el estadio Por lógica Claro Claro O sea No es lo mismo Que vayan a ver Al Chicharito No O sea A Carlos B Carlos B Era el chicharito Que ir a ver Al Kansas United ¿Me entiendes? Porque era el Kansas United John Smith La estrella Y volviendo a lo que decía Cerato Borre Sin ir tan lejos El martes juega México En el Estadio Azteca En la Vuelta Con Honduras ¿Con quién quieren apostar? No se va a llenar Cuando ese estadio Antes se llenaba Porque ya que Pero ya Pero no es por este resultado No hombre Ya es Platicábamos antes de este El último resultado ¿Qué año estamos? No mames 23 El último resultado chingón Fue cuando México Le ganó a Alemania En el 18 Imagínate ¿Cuánto tiempo ha pasado? Hombre ya ni me digas No sabes La que me puse Ya pasó otro mundial Ahora También es También es el interés ¿No? O sea digo La verdad es que El partido que va a suceder El martes No tiene tanto interés Como si fuera Una eliminatoria Cuando Si pasas de ahí Entras a Copa América Por eso No tiene el mismo interés Que una eliminatoria Como México Ya creo yo Es como un partido Cruz Azul América O sea Tiene mucho más interés Que un Juárez Que un Juárez de Caxa Pero el otro día Estábamos hablando Hay gente que Por ejemplo Yo lo digo en lo personal Yo ni sabía Este pedo que estaba pasando A mí me vale ¿No? Y así pueden haber Muchas gentes O pocas gentes Pero a muchos aficionados No O sea te voy a poner un ejemplo En la época De la selección Del 94 Al 98 Ajá Así jugara contra Islas Mozambique Se llenaba el estadio Se llenaba el estadio ¿Por qué? ¿Pero eran amistosos O eran de Como fuera Lo que fuera Se llenaban los estadios Bueno Siempre eran Te lo prometo Y eran el azteca Jugaban de verde Y el estadio Se ponía hasta la madre ¿No? Y eran madrizas De 6-0 De 5-1 Pero no importaba Pero había un amor Y había un enamoramiento Entre el aficionado Y la selección mexicana Y los jugadores Y luego Sácalo a la selección De la azteca Lo ponen a Estados Unidos Lo alejan De la aficionada Y luego Este bache Y luego Yo creo que el error A partir Del 2010 Al 2018 Es que Aguantaron demasiado Esa generación Con los mismos jugadores Y nunca despegaron Y entonces A partir De este último mundial Hacen lo Y dicen Ah, todos nuevos Todos nuevos Pues sí Y entonces Se empiezan a agarrar Y no hay una identidad De la selección mexicana Y vas a ver Yo no creo Que llegue Ni siquiera A ver El 40% De gente En el estadio Azteca Porque además Ese mismo día Canta Luis Miguel Entrégate Van a cantar El cielito lindo Ahí güey Por supuesto Yo voy a ir Ese día Voy a llevar a Andrés Porque finalmente La selección va a jugar En el Azteca Tenía mucho De no jugar En el Azteca Es otra cosa Porque es más negocio Venirse a Estados Unidos Exacto Y aquí si llena Aunque estén De la chingada Eso dije Aquí llena Sí, definitivamente Y quien venga Porque en México Si te encabronaba Que cuando regresaban De algún torneo importante Vamos a meter Al equipo B Y entonces Metían al Cadáver Valdez Y a los chingados Y la gente decía No cabrón Yo quiero ver A García Aspe A Sague A Luis García A Campos Nadie se puede llamar El Cadáver Valdez Cabrón Sí güey Pero es que sí Es muy cagado Ah sí, sí Sí, sí El Cadáver Valdez Es hermano de Tintán Qué mamá Se metían basura Con todo el respeto Que me merecen Algunos jugadores Pero no le interesaba Entonces la afición No iba cabrón Con todo el respeto No van a jugar Y entonces Conforme a eso Se rige el fútbol Ah no Este Si meto a tal cabrón No le gusta A la Afición Y Lo que decía Faitel Hace unos días Que no me gustan Muchas de las cosas Que dice Pero esa tiene toda la razón Esta selección Está dirigida por un cabrón Que fue buen jugador Que sí Tiene el amor Por la camiseta Y lo que tú quieras Pero que le falta Muchísima experiencia Y recorrido Para tener a la selección mexicana Es un cabrón Al que impusieron Los jugadores Después de ganar La Copa Oro Como ganaron la Copa Oro Dijeron Este es el indicado Y si no es este güey Se llevaban a toda madre Además Es que también tiene que ver Mucho a eso Entonces dijeron Por eso Pero los chavos De la selección Muy colmilludamente Dijeron Ah si este no es Olvídense Olvídense de nosotros Ajá Entonces no le quedó De otra Y ahorita también Creen ustedes Que en los equipos Tanto en selección mexicana Como en los equipos De la liga MX Los jugadores mandan Quitan y ponen Entrenadores Sí Sí Y sabes por qué Porque Hacen grupitos No Cruz Azul Te voy a poner ese ejemplo No Tú ya no puedes hablar Del Cruz Azul Porque el Cruz Azul Ya no existe Cuando Cruz Azul Cuando Cruz Azul Llegó Reynoso Cuando llegó Reynoso Y les metió Esa filosofía Que él traía Y te acuerdas Se hablaba del Unocerismo Cruz Azul Ganaba por 1-0 No tenía No tenía que esforzarse más Ni hacer 1-0 Y así se la llevó Y así se la llevó Y así fue campeón Así fue campeón Siguiente Hace dos años De allí Te voy a hacer una pregunta Y creo que ahí me vas a dar la razón A pesar de que Tú le vas a dar el Cruz Azul Y yo no O sea No es tanto tiempo Dos años No ¿Cuántos jugadores De los que fueron campeones Están en Cruz Azul ahorita? Dos Tú Tú Siendo el dueño del Cruz Azul ¿Hubías permitido eso? Espérame Lo platicaba hoy Y me lo dice Contéstame Es que te voy a contestar Con esta respuesta Hoy me topé ¡Oh no! Me topé con un cabrón En el aeropuerto En México Me dijo Tú que conoces a toda la gente De Cruz Azul Güey Que no mames Que la chingada Y yo la verdad Que los conozco Y que he platicado Con Víctor Velázquez Y todos esos cabrones O sea Si te imaginas Cruz Azul campeón En mayo Del 21 La chingada Somos campeones De ahí Campeón de campeones Y de ahí Supercopa Y en ese momento Que se junta la directiva Y diga Desmadremos este equipo Desmadremos bien Corramos a todos Y vamos a Hacer el ridículo Otros 20 años O sea Si te imaginas A la directiva Pensando eso ¿Qué pasó? Yo creo que también Lo vieron como negocio Cuando terminó No No vendieron No fue negocio Para Cruz Azul eso O sea No lo decidieron Para meterse un varo No Los jugadores Estaban hasta la madre De tener esa presión Encima Y cualquier oferta Que recibieron Se fueron a la mierda Yo ya me voy Pero nadie tuvo La sensatez En la directiva Decir Güey Ya fuimos campeones Hay que tener un plan Y hay que hacer una comida O hablar con ellos Y decir Güey Ya nos quitamos El pinche pie de acá Güey No mames No se vayan Por favor No hablemos De esos 20 y tantos años Por favor Le va a dar algo No Es en serio Llegó la oferta Para Cabecita Para Luis Arar Se fue A Romo Por patas Salieron todos Y se quedó Corona Cata Escobar Y Rivero Y de esos cuatro Hoy quedan dos Porque ya se fueron Corona y Cata Quedan dos De ese equipo campeón Y el día que jugaron Con Tigres Los dos traían Quinta tarjeta El once Que tú veías Contra Tigres Hace un mes Era inédito Nuevos Todos Y se pulve Cinco partidos De haber llegado O sea Que ese es un tema Que siempre he platicado contigo Entonces Un equipo grande Como el Cruz Azul Como por qué no puede tener Una segunda opción De un buen equipo O sea Por qué no su banca ¿No? Puedes Puedes llenar Yo creo que no fue De mi no sé ¿Qué pasa cuando en América Se les lacima Fidalgo? Ah no El funcionamiento Ya no es el mismo No pero tienen Un pistola Sí pero no es El mismo funcionamiento No juegan igual Guiñac Que no sé qué Que se resentía Porque la chingada Que eso Y Tigres No juega igual No es el mismo resultado Entonces estás hablando De un jugador O dos ¿Qué pasa Cuando son todos ¿Qué pasa? ¿Qué suena? Cuando son todos Cabrón No está hablando Guiñac Guiñac está marcando Yo no dije nada Imagínate Yo no dije nada Imagínate Lo que dice el Tata Si eso pasa Con un jugador Imagínate Cuando se te van los once Todos Entonces El público Es una mierda Tengo que decirlo La afición De Cruz Azul Es una mierda Cabrón Son del carajo Del carajo Si ganan Cuestiones más que ganan La chingada Ah no Pero si es el mexicano El aficionado De Cruz Azul Es un especial ¿Por qué? ¿Por qué hice ese comentario? Porque si tú hoy ves Estadísticamente Las últimas alineaciones De la selección mexicana Vas a decir Güey pues ¿Cómo no van a tener Una O sea No tienen continuidad No tienen Un planteamiento No tienen una Un continuista Un programa No En serio No hay un plan Decir Güey A ver Vamos a agarrar Estos güeyes De la mano Cabrón Tenemos estos dos centrales De 18 años Que la pueden romper No tienen experiencia Vamos a arroparlos Con estos dos De experiencia Vamos a meterlos En estos partidos De preparación Pero tenemos a estos Para Entonces las eliminatorias No Esto es negocio Negocio Los únicos Sí Negocio 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 Los únicos Que me lo hacen bien Son Pachuca Porque ya encontraron Ahí es el negocio En venderlos Y no los venden Tan caros Como otros equipos Güey Simplemente dicen Llévatelo Me quedo con un porcentaje Los generan Sí Y van a reventarla ya Como lo hacían antes Pumas ¿No? Pumas antes era una cantera Pero mira Por ejemplo No te vayas tan lejos O sea Cuando hay alguien Con ganas Y que sabe O sea Pumas hace año y medio Era un desastre Un desastre ¿Tú a qué equipo le vas? A los chivas Y acaba de llegar Este Ya no vas a hablar El chino Huerta El entrenador El entrenador Este Mohamed Mohamed Que es un tipo Que sabe de fútbol Llegó a Pumas Puso orden en toda la institución Güey ya los metió a la calificación En cuarto lugar de la calificación Sin una inversión Cabrona de un jugador ¿Por qué? Porque el güey Se mete a ver a la cantera Subió a dos o tres Cambió de posición Agarró De los chavitos De diecisiete años A cinco De madrazo Y los subió al primer equipo No importa si debutan o no Pero que empiecen a vivir La experiencia de Vivir en el En el vestuario Con los Con los Yo creo que el mejor ¿Quién era el delantero de Pumas? Que todo el mundo decía No mames Dinero Hoy lo tiene En la banca Hoy lo tiene en la banca Porque para él El cabrón que está hoy De centro delantero Que es un cabrón El toro No sé qué se llama Es un animal Cabrón Cuenta mejor Sí porque el toro Es un animal Lo mete Sobre dinero ¿Cómo le cambió ¿Cómo le cambió la mente Al de pelo chino? Al chino El mejor Yo creo que el mejor Director técnico Tiene que ser el mejor psicólogo Que hay para ser un buen Un buen este Lo que hablamos Un buen vestidor Un buen vestidor El piojo es muy buen psicólogo Se lleva bien con los chavos Mira por ejemplo Aunque le parte su madre a Martinoli Pero en la selección Oigan señor Yo sé que estamos en vivo Y esto no se puede ser Pero me estoy cagando Hermano Oye Ve para allá En la selección del 2010 Ve para allá El director técnico Era La Volpe Risas El borrego se está cagando Y va a ser bolitas Música Espera Música 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 De Suspenso ¿Qué pasó? El borrego Se va a cagar ¿Y qué va a ser? Bolitas ¿Qué? ¿Qué quieres? Hay otra fórmula Que fue la que se usó En la selección 2010 El director técnico Era La Volpe Si algo no tiene La Volpe Es dialogar con el jugador Le vale madre Lo que piense el jugador Híjoles La verdad es que ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? No mames Jaló A un cabrón Que tiene todo el aprocho Y todo el buen pedo Con los jugadores Que es Campos Entonces Ese era el intermediario Entre los jugadores Creo que ese güey Pasó quitado de la pena ¿No? Y lo dijo Caminando Voy a llegar Caminando voy a llegar Y lo hizo Y no necesito Cuauhtémoc Pero fíjate Pero para mí Para mí No porque Cuauhtémoc Jugaba en el América O no Para mí Es un gran error Gran error Que lo hayan escogido ahorita Como alcalde ¿No? Al güey No se esté pendejo No Fíjate que Eso sí fue un gran error Sí, claro O sea, sí fue un gran error Porque Cuauhtémoc puede ser Lo que quieras Pero en ese momento Estaba en su mejor momento Y era el mejor jugador De México Y que no lo lleves A un mundial Es un Es un error Es un error De mira maestro Agarra tus maletas Vete a Argentina A hacer lo que se tinchen Los huevos A tu país Yo hubiera sido El presidente de la república El presidente de la república Yo hubiera sido Y yo le hubiera levantado El teléfono A quien fuera Lo deporto Dejen de hacer estupideces El mejor jugador Es como una vez Creo que a Ronaldinho Porque agarró una peda En su casa Oye Ya me acuerdo Que fue para una fecha FIFA No wey Creo que bueno Ahorita Pero que no haya llevado O sea Y no tengo nada en contra No lo conozco a la golpe Este mismo Esto mismo Que estamos tocando ahorita Lo platiqué el otro día Con el Burro Man Ranking En un programa que tiene Que se llama En Caliente No sé qué Ajá Y estaban Hablando de ese tema Y entonces Platicábamos De los errores Que la gente comete Y que luego Te traen una pinche consecuencia A la de nuevo Claro Pero todo en la vida Tiene consecuencias Pues también el guau Va y se le mea Y se le Y se burla En la cara De este O sea Es como si yo Y ese día hablé Precisamente ese día hablé De Cuando yo hablé Mal Equivocadamente De Camil Que me preguntaron Y bien me pude ahorrar Mi comentario Claro Y aventó un comentario ¿Qué me trajo ahí adelante? Me sacaron de una telenovela Porque me iba a protagonizar Tengo que asumir Y entender Que lo que hice hace Tres meses Me va a traer esa consecuencia Y cuando me dijeron Oye güey Ya no estás en la novela ¿Por? Porque está Camil ¿Qué dijiste de Camil? Y dije Ya, ya ya entendí Se le va a decir Bueno Nuestro siguiente programa Partidos políticos Y entonces Yo no me puedo poner pendejo Y decir A ver cabrón Yo soy el mejor actor No cabrón Ya la cagué Ese güey va a protagonizar La telenovela La van a ver Las viejas Para verlo a él No para verlo a mí Entonces tengo que entender Y Colpemoc Tiene que asumir Que ese día Se cagó en la Volpe Y se la guardó Cabrón Y se la Se la cumplió Sí Se la regresó Y además Yo así se la regresé Una vez a una persona No lo voy a tocar el tema Porque ya Pero una vez Yo dije Dios Me va a dar la oportunidad De que me lo van a poner De a perro ¿Y qué pasó? Me lo pusieron de a perro Toma Sí Sí No 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 En ese momento No andaba bien Y además era su yerno Entonces dijeron Güey Hay mejores jugadores O sea ¿Ganan bien en la selección? Ah puta madre Pues esto es muy lógico Pues es que mira Es que es de lógico Es lo que sucede En todas las empresas ¿Qué pasa en las empresas? Tú llegas de director A una empresa ¿Y qué empiezas a hacer? Inconsciente o conscientemente Empiezas a poner A tus cuadrales Güey Y a tus cuates Me conviene que mi cuñado Las incongruencias Del fútbol mexicano Por un lado La federación O lo que sea Te impone jugadores Y por otro lado Quitas al mejor jugador De la historia De tu país Y no te dice nada Pues sí Es que ahora lo que pasa Es que tú andabas cagando Y tú Cagando Cagando Y tú Cagando Era lo que estábamos hablando Yo en lo personal Yo pienso que Que no puede Puedes manejar No lo dije hace rato Ahorita lo digo No puedes manejar Tus sentimientos Ni tu egocentrismo Ni tus resentimientos Hacia una persona Que hoy por hoy Es el mejor jugador De México Entonces Ahí es cuando A mí me importa más Lo que yo quiera A mí me importa más Lo que yo quiera Al fútbol mexicano Eso es lo que a mí Me demostró A mí me vale madres El fútbol mexicano A mí ese güey Me vino Me levantó la patita Y se burló de mí Y por eso No va a ir Ahora Entonces eso Eso quiere decir Me vale madres Tu país Y tu selección Ahora Hay maneras Hay maneras De que eso se solucione O sea En este último mundial Decían Que lleven al chicharito Güey Está metiendo Todos los pinches goles No Que inventa Está metiendo Los pinches goles En la MLS Cabrón ¿Por qué no lo llevan? Ah pues porque El güey un día Hicieron una fiesta Y le echaron la culpa Sí güey Pero tiene cuatro años de eso Entonces ya lo vamos A crucificar al cabrón Por esa situación Porque quiero decirte una cosa A tu chamaco Que debes de saber Porque yo me enteré De muy buena Fuente Fuente Que el chícharo No hizo eso ¿No? ¿No? El chícharo no hizo eso Y por ser leal A su equipo Se cayó la boca Y tapó A los que armaron El desmadre Y el que está crucificado Es el chícharo Y está aprobado Porque ese día En la selección Jugó en Guadalajara Y de ahí Su familia Llegó familia Que él no sabía Que iba a venir Y se fueron a festejar Y él tenía reservadas Para su familia Cinco habitaciones En el hotel Y en el momento Decidieron hacer otra cosa Y las cinco habitaciones Que estaban a nombre De chícharo Hernández Las usaron sus cuates Que tampoco vamos a decir Los nombres Porque no somos tan mierdas Las usaron Para hacer un cagadero Lo armaron Y esas habitaciones ¿De quién son? De chícharo Hernández Ah, pues chíngenselo Y el cabrón mira Por ético Y por buen cuate Muy bien chícharo Yo que tú Me cambiaría Y me pondría camote Sí La neta ¿Saben quién si va? La llamada Vamos a Vamos a la llamada Señores, señores Vamos a la llamada Señores, señores Para ver ¿Quién va a pedir El consejo de los tíos? ¿Ya está la llamada Ahí producción? Bueno, bueno Súbele animal Súbele Bueno, bueno Bueno, bueno ¿Hola? ¿Hola? Un bizcocho Y con esa voz Me puse todo duro ¿Quién habla? Ya Con el tiempo Se va haciendo Uno más duro No, no, no Pero es que con esas voces A mí sí se me A ver ¿Quién habla? ¿Quién habla? Hablo Hablo con Sonia Sonia Son número uno Fan número uno De Sobre Cisa Sonia ¿De dónde nos hablas? De los Estados Uy, arriba el barrio Arriba el barril Papá, ¿eh? ¿Qué pasa mi Sonia? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Ustedes? Muy bien Oye Qué bonita voz tienes ¿Tienes novio? Es una voz Muy flexible Sí, por eso Pero eso es otra cosa ¿Tienes novio? No Ay, pero espérate Que Espérate Estoy con Espérate Es que con esa voz A mí se me para el corazón A ver Sonia ¿Eres soltera Y vives en el Estado de México? Uy, creo que La siguiente semana Tenemos un show En el Estado de México Este ¿Cómo estás mi Sonia? Sí, claro Muy bien Mira, soltera Sin hijos Vivo en el Estado de México Y la carta profunda ¡Oh! ¡Qué bárbaro! Y yo con las ganas De aventar los mecánicos Pero bueno Es otra cosa Mi vida De mi corazón Y sin que le ganas Sí, la onda Dice Oye, este, Sonia ¿Qué consejo le quieres pedir A los tíos de sobres y sas? Pues mira En realidad No pensé exactamente En un consejo Como tal Puntual Para pedir ¿Qué te parece? Si ustedes Como gente Profesional Y de comedia Y gente Que es ¿Cómo te dicen? Honorable Porque a mí la verdad Es que Todos los que ustedes dicen Me parece muy bien O sea, yo soy su fan De verdad De ustedes Gracias Muchos trabajos Que ustedes Hacen Entonces En algún momento Yo pensé En ser maestro De las redes sociales Y hacer videos Y chalala Chalala ¿Ustedes qué tan Recomendable Creen que sea Para un simple mortal Como yo Del Estado de México? No, con esa voz Pues mira Yo te diría Que Siempre que Tengas un sueño Pues hay que estar Claro Hacia dónde ir Buscar los objetivos Cumplirlos Y Adelante O sea No tiene nada que ver Si vives en el Estado de México En donde vivas Si tú tienes El plan De cumplir un sueño No decaigas Y no flaques Hasta no cumplirlo Siempre se puede Porque incluso Quiero abrir Hasta una página De OnlyFans Pues habla Para ella Y yo te iba a dar Ese consejo Porque ya te dio Tu consejo El borrego Yo te iba a decir Hoy No importa Si eres conocido Si no eres conocido Si sales en la tele O no Hoy te armas Un OnlyFans Chingón Con contenido Atrevido Y tal Y me enseñas El moñoñongo Y te lo depilas En vivo Y haces Cualquier desmadrezo Y puedes tener Muchísima audiencia Ganar mucho dinero Yo si tú quieres Andar en las redes sociales Pues si te lo recomiendo Porque pues La verdad es que Conozco gente A la que le va muy bien No veo por qué no te fuera A ti De la misma manera Ahí está Ese es el consejo Del tío Casasola El consejo Del primo Víctor ¿Cuál es el consejo Del primo Víctor Para Sonia Pues mira Sonia Primero que nada Si sigues el consejo Del tío Casasola Me pasas Por favor El link Para suscribirnos Para ver el contenido Nada más Para seguirte Pero con esa voz Que tienes Yo que tú Te voy a dar una sugerencia ¿Has visto Que anuncian En el periódico Esos como Tipos Sex calls Las pinches Llamadas sexuales Que hacen ¿Si has visto? Con esa voz Tan sexy Que tienes Yo que tú Me metí a eso Y empezabas A sacar contenido Ahí Yo que tú Me grababa Y grababa Las llamadas Con Esas personas Así Así bien sexy Donde estás diciendo Hotlines Ay papi Sabes que te la quiero chupar Va que va Ok Que barbaridad Sácatela Verga No mames cabrón Híjoles perdónalo Sonia Perdónalo Ya lo habíamos logrado Estamos a punto De irnos al carajo Del programa Y dijo La grosería Bueno Fue ese el consejo Del primo Víctor Solamente falta El del tío Radames Mira Sonia De mi corazón Lo que vas a hacer Es En este momento Te vas a parar De donde estés Cama Silla Sillón Donde estés Vas a ir a la papelería Vas a imprimir Una foto mía Ok Y te vas a tocar La pucha No Qué barbaridad Escúpete Escúpete Así Mira ahorita Que te habla Cuando ves el programa Así Te haces así Así Te pones Y les Le escupas en la cabeza Al maestro Roche Hace cuenta Hace cuenta Que La cara Del borrero Sonia Te queremos Te vamos Muchos besos Échales ganas Los sueños Siempre se cumplen Ahora sí que dicen Que el que persevera Alcanzar Pero no son sueños húmedos Muchas gracias Sonia 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 Con esa voz neta Amotuano No Te mandamos muchos besitos Sonia Un beso grande Un beso mi Sonia Que Dios te bendiga En donde no te sale el sueño Gracias Igualmente El 7 de diciembre Vamos a estar Guerra de chistes Los originales En el ferrocarrilero Para que vayas a vernos ahí Sí Voy a Perfecto Y cuando abra mi página de Oli No yo me voy a suscribir Y ese Y ese Sí Y ese día Y ese día Que vayas al ferrocarrilero Con toda tu familia Y toda la onda Ese día Voy a encerrar en un psiquiátrico A la Wonders Y a ti te voy a penetrar Va Va Sonia Va No mejor Hacemos un frío Va El borrego Este Casasola Y yo Te vamos a penetrar Yo toco la guitarra Ah Me toqué el güiro Sonia Te queremos Te mandamos besos Bye 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 mi amor Que Dios te bendiga Chao Chao Este es el único programa Donde pasa esto Hablando de El fútbol mexicano De los canteranos Y tócate la pucha Sácatela verga Oye No No Señores Señores Qué divertido Señores Señores Los amamos A todos La cara Del borrego Por favor Espero que En edición Vean la cara Así abajo De Chale Donde estoy No he dormido Y no tengo La necesidad De estar escuchando Estas cosas Hubiera quedado Me a dormir Con mi yegua En tecama Pero bueno Diciéndole a mi hijo Vamos a hablar de fútbol Mi amor Escucha el programa Vas al padrillo Tócate la pucha Señoras y señores Cuídense Él es el borrego Él es casa Él es big Yo soy su amigo Radamense Jesús Esto es Sobre Cisaz Y recuerden Arriba los bizcochos Y abajo los calzones ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!